El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER cumplió este 5 de octubre su 34 aniversario de fundación al frente del fortalecimiento continuo del sistema de prevención y vigilancia, reconocido como uno de los mejores de la región. Hubo y hay otros trabajos que hicimos en los últimos años aquí en Nicaragua y tratamos de hacer algo científico, por un lado nosotros, pero también muy práctico trabajando con las autoridades locales, con las personas en el campo para mejorar la seguridad de la población en cuanto a los desastres naturales. En el marco de las celebraciones por el 34 aniversario del INETER se desarrolla una jornada científica en la cual los expertos iniciaron este lunes abordando temas relativos a la actividad sísmica registrada recientemente en la zona de El Sauce, al occidente del país.